Hey hola a todos aquí Monk y bienvenidos nuevamente a Doki Doki Peruvian Club Un mod de Doki Doki Literature Club que está hecho por peruanos para peruanos Obviamente es esto un mod de broma pero está chido Y bien, para un pequeño resumen del episodio anterior Este mod se sitúa digamos ya hace varios años atrás Digamos en la época en la que hubo el mundial 2018 Entonces desde que supe eso Este mod ya debe tener años, años de trabajo Y también sabemos que se sitúa como en el primer acto del juego original Entonces todo se combina con bastantes peruanismos Con un montón de chistes de Perú que de repente uno se me escapa Y eso es lo malo, uno se me escapa y puede que no lo entienda Y no sé, se me arruinó la experiencia, alguien me tiene que ayudar Pero bueno Y también lo que pasó la última vez es que teníamos que acorrar a traer un plato O sea según la historia de esto había que acorrar con un plato Un plato típico tal vez de Perú Así que vamos a ver qué es lo que decide nuestro personaje Porque sabemos que es el que decide todo Así que bien ¿Qué hace un heladero frente a mi casa? Oh es verdad Lo que ahorita se está escuchando era El silbato de un heladero De los ricos helados de Onofrio No dejan dormir ¡Cállense! Ahí pudieron escuchar el sonido ¡Oye Oli! Baja ahora si no te quieres quedar sin sanguchito Supongo que no tengo opción Yo compraba muchos sanguchitos En colegio Salgo de mi casa y cierro la puerta apenas salir Por si las moscas ¿Qué se supone que haces aquí a esta hora? Interrumpes mi domingo Hoy haremos de todo Yo traje mi parte de los ingredientes Y pensé que al menos una vez podría llegar temprano ¡Aleluya! Entonces ¿Pasa que eres sanguchito o no? Ya me está dando hambre tanto sostenerlo ¡Dámelo! ¡Mmm! ¡Free! ¡Delicioso! Entonces ¿Vas a quedarte para ahí como Gampi o vas a pasar? ¡Pasemos! Oye ¿Siempre dejas tu puerta abierta cada que sales? Eso es peligroso ¿Sabes? ¿Qué? Pero si yo había dejado la puerta cerrada Oye No me estarás queriendo asustarme ¿Verdad? Porque si eso haces Ya lo lograste Deja de bromear Sayori Estoy hablando en serio ¿Qué onda con la música? Dejé la puerta cerrada Alguien debió haber entrado Quédate aquí Voy a revisar adentro Ha venido un choro ¿Ah? Habrá venido un choro Sayori Sayori ¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras ¿Y si te pasa algo? ¿Quién te protegerá? Se pueden escuchar ruidos Viniendo de mi cuarto ¡Ali! Me está dando mucha miedo Hay que volver Résate tú Yo iré a revisar Subo las escaleras De aquí parecen Venir los ruidos Toco la puerta tres veces ¿Por qué tocas la puerta En tu propia habitación? O bueno Tu propia casa Solamente Espera No es la casa de Sayori ¿Verdad? Es que Creo que son los mismos Backgrounds Que se ven Al estar Ya sea en casa de Sayori O en casa de Del protagonista MC Pero nadie respondió Abro la puerta Gentilmente ¿Hay en ahí? ¡Ahí! No me lo esperaba No me lo esperaba ¡Ah! 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 Buen susto Buen susto Pero recuerda Que los jumpscares Ya son Ya pasaron de moda ¡Ah! 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 ¡Ay! Se me cae el casco Además ¡Jejeje! ¿Te asusté? No lo pienso dos veces Y le ha comido Un gancho A la barbilla Del monstruo Es ¡Oh! Le dio un pitch slap Espera ¿Esa era Natsuki? ¡Deja a mis amigos En paz! Espera Sayori soy yo ¡Olive! Ya voy con Tigno Daniel Peredo Y se desvaya ¡Olive! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Esto es? ¿El cielo? Pues yo no veo nada ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Yo lo maté! ¡Ya me da la policía! ¡Debo entregarme! Nadie mató a nadie ¿Entendido? Si la policía llega aquí Y nos ve junto al cadáver Seremos Los primeros sospechosos Tienes razón Yuri Este es el plan Primero Nos deshacemos De sus cinco exterminados Wait what Lo más seguro Es que no la Wait what Ok Yo me comeré El brazo izquierdo Natsuki La pierna izquierda Y Yuri Comerá la pierna derecha Y la entrepierna ¿Qué es esta cerca? Y ya saben dónde Me parece bien Wait what ¿Qué les pasa a estas mujeres? Tú usa Yoriko Te comerás el brazo derecho Y su corazón No quiero comerme a Oli Es mi mejor amigo Era Sayori Hasta que la mataste Bien Yuri Comienza a cortar las extremidades A la orden ¡Esperen! ¡Esperen! No se van a comer a nadie ¡Oli me está vivo! Claro que lo estoy ¡Oli! ¡Qué bueno que estás vivo! Sí ¡Qué bueno! No lo doy Es muy personal En realidad Es lo que haríamos En caso de encontrarnos Cualquier cadáver Estuvo bien Nuestro primer simulacro ¿Eh? ¿Acaso despertó? ¿Natsuki? Oh Bitches Out ¿Por qué me golpeaste? ¿Es que no te lo harías Ni una bromita? Ah Perdón Supongo Pues es que bueno Que hayas despertado Porque si no Yo No habría podido Volvertes El golpe Jeje Dejemos todo esto De lado ¿Quieren? Yuri Estás en mi lista negra Empecemos con la comida Para el festival Ah ¿Pero quién dijo eso? Ah Sí Dije eso Pues es lo que despertabas Yo ya hice los tallarines Lo de ahora Es la causa reina Si no es mucha molestia Todos ustedes Empiecen a pelar Estas papas Ahora Ya pasó un rato Desde que terminamos A las chicas Le dio hambre Pero no podemos Tocar la comida Para el festival Recuerdo que una vez Fui a una pollería De por mi barrio Que me gustó bastante Creo que tenía Número de delivery Oigan Chicas ¿Alguien quiere pollo? Pollito a la brasa Let's go No quisiste decir po No, no Yuri mala Por supuesto que queremos ¿Llamarás por una? Supongo que sí Ah Qué lindo de tu parte Oli Pues hazlo rápido Mientras tanto Buscaré algo interesante En la tele ¿Entendido? Están viendo el sexto día No pueden ser Para mantenerte tenidas A las chicas Natsuki pone un clásico Eres O no eres Definitivamente es la mierda Más graciosa Que he escuchado en mi vida ¿Aló? Sí Componería el cortos Quisiera ordenar Dos cuartos de pollo ¿Un medio? No, no, no Dos cuartos Por eso, joven Un medio Escúcheme bien Dos cuartos Es diferente a un medio Porque vienen dos porciones Entonces va Ah, perdón Se me pasó eso Entonces vas a querer Dos porciones De papa extra No Quiero dos cuartos Un medio Usted tráigame Lo que le dé la gana Click Eso es el especial del humor Y ese es el pollito Al que le hace el bullying Entonces El pollo estará aquí En unos minutos O sea, yo hoy parece estar matándose de risa Con esta escena O sea, aquí no le daría risa El especial del humor Años que no se veía en la tele Y ahora lo cambiaron por Programa de JB Que ahora es horrible Y el pollo Y el pollo pidió plata Y luego le pagaron O mejor dicho Le pegaron Ole Cuando mencionaste el pollo No pude Resistirme a poner Esta escena ¿Dices que el pollo Llegará en unos minutos? Sí Tres puntos Dos puntos Tres Entonces Hay que estar alerta No se vaya a equivocar Le diré Oh, eso fue rápido Hola Cuatro octavos de pollo Eso te pasa por Por, por, por No dejar en claro las cosas Ha pedido más de la cantidad ¿Verdad? Sí Aquí es Por eso gente Hay que saber pedir pollo Por favor Aprendan a pedir delivery No como yo Ah, bueno Esta transición Me imagino que es De un día para otro Por al menos un día Me despierto Por cuenta propia Chazo máquina Qué nervioso Hoy mismo es el festival Wait, what? Nos pasamos Literalmente Todos los días Del juego Y nos vamos De una sola Al festival Bueno Si tú lo dices Juego Pero ya todo está preparado No debería haber Ninguna manera En la que esto vaya mal Soy un profesional Salando Así que mejor Cierro el hocico El día de hoy Ha sido un día Muy productivo Debido al largo Movimiento De un lugar A otro De la gente Por el festival He podido hacerme Con muchos lapiceros Tanto Tanto Trabajar cansa Me voy a echar Una siestecita Oh Jumpscare again No mires a alguien Así de cerca Menos que quieras Caché Cachar No sé Ash Ya cállate Enfermo Que se supone Que haces aquí Que se supone Que haces tú aquí El festival Ya va a comenzar Y tú no Te aparecías Me mandaron A buscarte El festival Ya va a empezar Por supuesto Que sí Así que Mejor muévete Si no quieres Que te mueva patadas Está bien Está bien Ya voy Oh my god Globitos Let's go Las escarapelas Ahí Y esta canción Me gusta Porque siempre La ponen En la radio Cuando hay Que preparar La cocina ¿Quién hizo Este arreglo Y cuándo? Es fácil Todo lo que hicimos Fue ¿Cómo fue Mónica? Bueno Aquí sí Me atrapaste Por donde lo vean No tiene ningún sentido Y no creo Que sea por la magia De este mod ¿De qué está hablando? Ya tengo lista La chicha Ahora deberían llegar La mazamorra Y el plato principal Pues yo ya tengo Lista la mazamorra Ahora Sayori Debería estar Llegando con el Tallarín con causa Chicos Ábrame la puerta Tengo las manos llenas Yo iré Entonces Yuri Abre la puerta Y entra Sayori con el plato principal El majestuoso Tallarín con causa Claro No se puede ver Porque está todo en la olla Pero se entiende la idea Hola chicos ¿Alguien quiere causa? Te cuido con el suelo Sayori Natsuki lo acaba de trapear Y Sayori tropieza Oh no Sayori Déjame decirte Que tienes un talento innato Para cagarla Talento innato No lo intenten en casa Sayori no ¿Por qué Sayori? Oigan ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto gris? Dios no Sayori ¿Qué has hecho? No 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 ¿Y qué está sonando? Esto es para Esto es para Novela romántica Para desamores Para desamores Para desamores Lo arruiné todo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Yo misma te mato Concha Yuri agarra a Natsuki Una idea Una idea Está loca Espérate Sayori Cierra el maldito hocico De una vez Me detiene Me detiene Esa música triste Ese es el plan Yuri Dame ese celular ¿Eh? ¿Cómo supiste que traje Mi celular a escondidas? Tengo ojo de choro De barrio Tenía que ser de barrio Natsuki Limpia este desastre Otra vez Mónica Llévate a Sayori Al baño Y asegúrate Que regrese Más limpia Que foto de bebé A la orden Capitán Olip No sé qué planeas Pero confío en ti Yuri Por fin me da Su celular Y marco El número De emergencias ¿Aló? ¿Compoiría del gordos? Sí Quisiera pedir Cuatro pollos Enteros Porque cuando dicen Cuatro pollos Son enteros Ocho meses Exacto Click Mi madre dejará de ser Mi madre esta noche Por el dinero Que le estoy sacando Espero que no me decepcionen ¿A poco hoy no tienes yape Señor Olive MC Pasó un rato Desde el desastre De Sayori Ya todo está de vuelta A la normalidad Y el pollo Ya llegó a sustituir El plato principal La multitud Ya está esperando A puertas del club Para pasar A llenarse la panza Damas y caballeros Es un placer Presentarles Junto a mis compañeros Del club Lo que tenemos Para ustedes En esta fecha Tan especial Sean bienvenidos Al club de Mónica le cesuró Algo Sayori Eh Sayori ¿Cómo era que se llamaba El club? Creo que nunca Lo pensamos Rápido Díngales algo Nadie dice nada ¿Por qué tengo que hacerlo Todo yo? Vamos Y caballeros Chicos y chicas Les presento Al club Peruano Todos Todos Poker face ¿Qué? ¿No les gustó? Entonces Nadie puede Contener la risa Por más tiempo Se supone Que eso Tenía que ser épico Cagón a la gente Señores El club Peruano ¿Quién tiene hambre? Síganme El festival Ya terminó Hace un rato Fue un rotundo éxito Claro Uno que otro Reconoció el sabor Del pollo Pero por suerte Nadie sapió Hasta donde sabemos Ahora mismo Lo único que hacen Las chicas Es limpiar el lugar Y alistar sus cosas Para alargarse Cada quien A su jato Yoh Qué día más cansado Y eso Que es lunes De pronto Las chicas Se empiezan a acercar a mí De manera sospechosa Ah ¿Qué pasa aquí? Ya no tengo dinero Así que no pueden robarme Verás Solid Estos días Las cosas Pudieron haber salido Muy mal Como un fallido Club de literatura O nuestro club Pasando vergüenza Sin embargo Gracias a ti Todo eso se pudo Solucionar Y queríamos Agradecerte De una forma Ya sabes Especial Oh sí Oh sí Por primera vez Mis plegades Han sido escuchadas Mi esfuerzo No fue en vano Véngase pa' acá Estoy listo Entonces todas las chicas Me abrazan al mismo tiempo Cada quien por su lado Muchas gracias Por ser parte del club Olif Esto no era lo que esperaba Pero me gusta Por favor No otro jumpscare No espera Es demasiado Aire Necesito Ir Al baño No Necesito Respirar ¿Dices algo Olif? No puedo escucharte Oh God Sayuri Mira lo que hiciste ¿Qué? Yo no fui Fue Natsuki Claro que no Fue Yuri Lo hago con sus chichotas Ahora sí No los podemos comer Wait what? No Otro jumpscare No 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 quiero Otro jumpscare Porque cuando ponen Esa música Es más Voy a guardar Por cualquier cosa Por cualquier cosa Voy a guardar ¿Cómo llegué aquí? Una de tus amigas Te trajo ¿Quién anda ahí? ¿Viejita? Ah Sí Su mamá Ahora dime Hijo ¿Por qué me falta Tanta plata? No No Mamá 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 No Después de la sacada De chocha Que me dio mi vieja Anteayer Me hizo trabajar Todo el día Por lo que falté Un día Al colegio ¿Qué sorpresas Tendrá para mí El club ahora? No, no Creo que ya sé Qué es lo que se viene ¿Y tú qué haces aquí? Ok Pequeño contexto Este es el personaje Inventado por la comunidad Para representar Al padre Natsuki Sí Está muy bien hecho Tengo que decirlo Lo he visto en un par de club De par de clubs Perdón Un par de mods Y Me gusta la verdad Me gusta cómo se ve Está muy bien Diseñado Para el juego Exactamente ¿Pero qué es a quién? Quiero pensar Que es el padre De Natsuki ¿Verdad? Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este señor? Ah Ok Acá lo Acá lo presentan Como el profesor Profesor Quispe Tú no vayas A ninguna parte Quédate aquí ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó aquí? Esto fue lo que pasó Espera Eso es Entonces el profesor Me muestra Lo que es una botella De pisco ¿Cómo llegó eso aquí? Cuidado con Cómo lo agarra Es del caro ¿Y cómo sabe que? Digo ¿Quién es una marca? ¿No es una marca conocida? Ya llegué Estúpidas Digo Profesor Quispe ¿Qué hace aquí? Ayer el conserje Me encontró Una botella de pisco En este club Señorita Mónica Presidenta del club ¿Qué tiene que decir Al respecto? Profesor La verdad No tengo idea De cómo llegó Esta botella Al club Quizá algún miembro Lo trajo Accidentalmente Si no se decide En quién fue Lo que lo trajo Me los llevaré A todos A dirección Ya he recibido Demasiados castigos Mejor empiezo A sacar conclusiones Y a ti Mónica ¿Por qué deberíamos creerte? A lo mejor ya eres tú Sí Es verdad Desde ayer Que Mónica Estuvo nerviosa Perdón ¿Acaso Se han unido Ambas A echarme la culpa? ¿Y qué le puede Confirmar al profesor Que no es ninguna De ustedes? Además Olive Tiene que ver Olive No tiene nada que ver En esta discusión Él no vino ayer Sí Claro Hasta la Pro Promovedora De la paz Para quedar bien No No tienes razón Olive no vino ayer Por eso es que La botella Seguía aquí ¿Qué? Eso no tiene Sentido Claro que lo tiene Como estabas Tan agradecida Con Olive Por salvar el festival Trajiste pisco Para poder brindar Con él ¿No es así? Y como no vino No estuviste Con quien chupar O sea Chupar Beber Saben Eso está demasiado Eso está demasiado Rebuscado Tanto que Podrías ser tú ¿Verdad? Mónica parece Derrotada Con la conclusión Maestra de Natsuki Pero de verdad Será ella Oye Al principio De la decisión Yuri Se delató a sí misma Al conocer Precio de esa botella Y después de eso Comenzaste a inculparme A mí toda A toda costa Para defenderla ¿Acaso no lo hacías ¿Acaso no lo hacías para defenderla Sabiendo que ella era la culpable? Oh Ese también es un buen punto Natsuki Natsuki Eres una cómplice Profesor Lleves a estas niñas Que intentan Alcoholizar a este club Santo Santo Muy bien señoritas Acompáñame a la dirección No espere Profesor Fui yo La que trajo de la botella Fui yo No me gusta verlos pelear Sayori ¿Por qué tú? Puedo explicarlo Bien señorita Sayori Acompáñame a la dirección Wow Pero ¿Por qué Sayori? A mí tampoco me hace ningún sentido ¿Segura de que no la has hecho Culparse a sí misma Yuri? Estoy igual de sorprendido Que ustedes Con el argumento de Mónica Hasta creía que era yo Pero resulta estar Sayori Además Yuri Tú ya tienes incidentes Con alcohol Como la vez que te suspendieron Una semana por traer vino El vino no está tan mal ¿Verdad? Eso no tiene nada que ver Piden demasiado tiempo Peleándose contra ustedes mismas No recuerden que mañana Jugamos contra Francia El partido será durante clases ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben? En la olla Del profesor Quispe Hay un televisor A lo mejor Y podemos pedirle permiso Bueno Es lo mismo que Que conté El Este El video pasado De traer Literalmente Van a traer Un Un equipo Para reproducir ahí El El partido Me parece bien Tan rápido Y olvidado No Sayori Bueno Ella podrá verlo Desde casa Así que no habrá Mucho problema Yuri le echa un vistazo A su celular Que por supuesto Ya había notado Santo cielo Tanto tiempo Hemos estado discutiendo Yo me voy yendo Chaufa No se estén besando Largo Te voy Estorbas Mejor se apuran Ya nos hemos pasado Hora y media De verdad Chaufita Espérame Tampoco me dejen a mi Tamare Esperen Ok Esto es No se porque Pero aun sigo Con el miedo De que sale Otro jumpscare Pero malito sea ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué todos tristes? ¿Qué le sucede? Alguien diga algo ¿Y ese flashback? No entendí muy bien Ese flashback Ah Ok Wow Que sueño más raro ¿Por qué estaban Todos tristes? Bueno Que importa Hoy es el partido Definitivo Hoy se decide Si seguiremos En el mundial o no Venga Ya lo hemos ganado A Francia una vez ¿Por qué no lo volveríamos a hacer? Ok Ahora no me acuerdo Contra quiénes Se supone que íbamos a A jugar En el mundial De ese año Yo ya no sé nada Así que no me culpen Muy bien No vayas a ningún No vayas a ningún Oye Oh my god Profesor Escúcheme bien Lo que le voy a decir Sayori Mónica Ven a ver esto Si no tenías motivo Para denunciarlo Ahora lo tienes Ok Yuri Llama a la policía Rápido A la orden Esperen Esperen No es lo que parece Sayori Explícales Profesor Deje de tocarme Yuri Apúrate Solo breveo No llamen a nadie ¿Qué haces aquí? ¿No te habían suspendido Por traer pisco? Exacto ¿Qué? ¿Expulsarme? ¿Quién le dijo Tal estupidez? Yuri Yo no le dije nada Trajiste pisco ¿Por qué no te suspenderían? ¿El pisco Que no era Para la preparación Del saltado? ¿Lo ven? No soy una mala No soy una persona mala Bueno A lo que veníamos Déjenos ver el partido Si no Lo vamos a Natsuki Cállate ¿Quieres? Perdón por el malentendido Profesor Profesorcito Queríamos saber Si por casualidad Nos podría dejar Ver el partido De hoy Junto a usted Qué aburrida eres Mónica Está bien Pero solo Por esta vez Ok Le voy a bajar Le voy a bajar Un poquito El sonido A los efectos Que ahora Si están muy altos Porque Ese sonido De la puerta También Se escuchó Muy saturado Ya pasó Un buen rato Y el primer tiempo Las chicas Parecen un poco Incómodas Por las decisiones Del árbitro Y es Completamente Entendible El árbitro Está haciendo Un chupapinga Con nosotros Se cruza Rodríguez No pierdan la fe Ahorita Te atreves a decir Una palabra más Y te mato aquí mismo Estoy lo suficientemente Molesta con el árbitro Como para molestarme Con alguien más Tranqui Ya acaba El primer tiempo Alguien Diga algo bonito Para quitarle El mal sabor De boca Alguien quiere Algo de comer Tengo suficiente Como para Comprarles Algo a todos Todos Asienten Señito Fíjeme Fíjeme Solo esta vez Yo si le pago Mira aquí está Tu sobrino Seño ¿Me conoce? ¿Quién es? No Dile peole No me quiere fiar Oye Oye Yara ¿Qué haces aquí? Nada más Y nada menos Que mi causa El Adrián Somos el mismo salón Desde tres años Sin embargo Somos de diferentes Clubes Tú tranqui Yo te lo pago Mano Oye Olip Dice Mónica Que compres Una chocoteja Olip ¿Me presentas A tu amiga? Soy Yuri Hola Yuri Gusto en conocerte Esta es la ¿De dónde Esta era la música? Es al fondo Hay sitios Sí Y sonaba Cuando aparecía Charo ¿Verdad? Sí 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 Creo que era Cuando aparecía Charo Pero mira No te culpo Bro Y esa música Si le aves Fuera pecado Vos Ya estarías Del infierno ¿Puedo siquiera Saber tu nombre? Adrián ¿Pero puedes decirme Mi amor? ¿Y cómo quieres Que te llame? Papi Eh Olip No te olvides De mi chocoteja Oye ¿A dónde vas? Va Estás viendo el partido Pucha ¿Ya empezó? Así es ¿Cómo sabes? Ya nos hemos visto El primer tiempo En el salón Del profe Quispe Tamar Y yo aquí Perriendo el tiempo Oye Van contigo Pe Tú estás bien Mal ¿No? ¿Y tu club? Pues como que me expulsaron Y así Solo te llevaré Por esta vez Si haces cualquier hueva Estás fuera Entendido ¿Entendido? Chicos Hola Sayori Sabía que eres regalada Pero no tanto Ya es el segundo hombre Que traes ¿Qué? Pero si yo a este Ni lo conozco De hecho Yo lo traje Quiero presentarles A Adrián Debe ser otro enfermo Como tú Ok Lamento por ese corte Pero había ido Por un poco de agua Ya se me estaba yendo La voz Pero bien A ver ¿Dónde lo habían dejado? Ah No fue aquí ¿Cierto? Sí Justo acá Debe ser otro enfermo Como tú Y estás en lo correcto Enfermo no Me gustaría que lo dejen ver El resto del partido Junto a nosotros Acaba de llamarme Enfermo Santa Vijercita de Yauka Oli No me habías dicho Que tu amiga También era de tu club Oh no Es él de nuevo Vamos Denle una oportunidad Si al final del día No les convence Ya votenlo ¿Y cómo se supone Que viendo un partido Con él Nos dirá Si unirlo al club O no? ¿Quién dijo Que se uniría? Hagamos algo Ustedes me dejan Unirme a su club Y les compro Un chupete de mango A cada una ¿Y ahora quiere unirse? ¡Hecho! ¡Bienvenido al club! Confirmado El precio de Sayuri Es un chupete De Aluka O sea De Aluka Es a un sol Porque Tengo entendido Que en Chile También A la moneda Se le llama Un Luka Y así No sé Somos copiones Perdónenos Chilenos Somos unos copiones De hecho Sayuri Solo la presidenta Del club Puede terminar eso ¿Y a qué te parece Si a ti Te compro Una salchipapa? Momento No que no tenía dinero ¿Por qué quieres Sigue intentando Comprarme con comida? Entonces ¿Qué vas a querer? En este club No buscamos Nada material Somos personas De corazón Que buscamos aprender Ser mejores Cada día Vivir y dejar vivir Sin importar a quién Porque yo Soy Mónica Fundadora Y presidenta Del club peruano Y yo ¡Ya empezó! Menos mal Ya se cayó Casi me vuelve loco Ahora ¿Qué nos deparará El partido? El destino Lo dirá Ah ya Eliminados Cielos Qué mal sabor De boca Espera un momento El profe está Llorando Demonios Llorar casi se hace Contagioso No es justo Teníamos que ganar No era falta Ninguna era falta Ahora todos lloran Mónica Mónica ¿Tú por qué? Cuando ponen música triste No puede evitarlo Rompes la cuarta pared Una vez más Y estás fuera ¿Cómo? Está bien Está bien ¿Con quién hablas? Chicos Ya traje los chupetes Tú no que ibas a ver Los El partido Espera Ah Esos no son No son chupetes Son Marcianos Creo que así le llamábamos Antes Chupetes Marcianos No sé si igual es En otro lugar Pero Id acá ¿Por qué tan triste? Un momento ¿Pérrimos? Bien Oigan ¿Quién apagó la TV? Ya me harté de sus yuriqueos Sí Sé que da cola Era que nos desclasifiquen De esta manera La verdad Ni siquiera sé Por qué andan De llorones De llorones molestos Sí Lo sé Perdimos Pero eso está bien Porque por 36 años Entrar al mundial Significaba Solo un sueño Y aún así Les cerramos la boca a todos Porque hicimos todo lo que dijeron Que no podíamos hacer Porque recuerdan El partido que le volteamos a los venecos O el golazo que le hicimos a Ecuador Y los partidos que sufrimos y gozamos Contra Nueva Zelanda Y cómo olvidar ese golazo Ese gol No Ese golazo Que empatamos con Colombia Así que no sé por qué sentirse mal Porque yo me siento como la persona más orgullosa del mundo Y así Voy a alentar a mi selección Hasta el último partido Así se habla mi amor ¡Cállate! ¡Cállate! De parte del señor pelo Arruinas el momento Bien dicho Yuri ¡Sí! ¡A seguir alentando! Ah Este Gracias Pero si yo dije lo mismo Dije silencio Pero Dime ¿Amas a tu familia? ¿Quieres ver a tu familia hoy? Oye Yuri Ya como que te estás pasando Ah Perdón este Tienes razón Es mi turno de golpearlo ¡No! Bullying Oh my god ¿Qué es este mod? El partido fue ayer Hoy fue un día como cualquier otro A excepción de ahora Que casi dos AM Que están haciendo tremendo fiestón En casa de Sayori Y no me invitaron Ah Ahí se ve Dejen dormir ¿Cómo me ayudan? ¿Quién será? Mejor que me duermo un ratillo más ¡Ábreme! ¡Mita madre! ¡Ya voy! ¿Quién jode hasta ahora? ¡Olive! Yo te Quiero Mucho a mis amigas Pero ir a no ¡Madre fe! ¿Acaso estás borracha? ¡Claro que no! Yo jamás podría Bueno Creo que sí Un poquito Pero igual le saqué La hecha a su madre ¿Qué? ¿A quién? ¡Tamadre! Aquí viene un huevo ¡Homé voy! En lugar de retirarse A su casa Se mete a la mía Sin pedir permiso Ahora tengo que hacerme cargo De ella Dios ¡Qué molesto! Espera un momento ¿Me estás diciendo Que tengo que hacerme cargo De una linda chica borracha Durante toda la noche? ¿O no? No, por favor Aquí no Salta mi herencita del Carmen Esta es la mejor oportunidad Que se me ha presentado en años Todo lo que tengo que hacer Es darle de comer Tratarla bonito Y luego ¡Pum! Le muestro mi colección De juguetes De estas ¿Qué? Cobre de corazón Papa Oh my god Mónica What the hell ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué chulo? ¿Puedes explicarlo? Entonces hazlo Verás Las chicas del club No habíamos organizado Para una noche de chicas Y después Empezamos a Ya sabes Tom ¿Estaban chupando? No Estábamos ingiriendo Algo de alcohol Estaban chupando Lo que quiero decir es Estábamos tomando De forma muy moderada Y sabíamos que Sayori Se emborrachase tan rápido No sabíamos que Sayori Se emborrachase tan rápido El golpe que te metió De todos modos ¿Sabes a dónde se fue? Creo que se metió a mi casa Necesitamos devolverle a su casa Antes de que se haga tarde Si sus padres llegan Y descubren lo que pasó Estaremos en grandes problemas ¿Y cómo le van a hacer? Necesitamos tu ayuda Está bien Vamos por ello Listo para Para un buen rato Olive Te temo que no Sayori Vas a tener que venir con nosotros No pudiste lidiar con tu derrota ¿Eso a dónde te llevó? Se volvió Thanos De golpe De vuelta a mi Agárrenla No Suélteme Mamá Mamá Deja gritar Tu mamá no está Eh Suegra ¿A quién llama? Ah Sayori Espera Sígala Sayori Maldición ¿A dónde habrá ido? La hemos perdido ¿Alguna sugerencia? Eh No debe haber ido muy lejos Yo digo que nos dividamos Yo acompañaría a Mónica En su estado tal no creo que pueda resistir a otra pelea Creo que puedo Ya verás Oh my god Se nos ha escapado la loca Ok Acá lo voy a dejar Guardar Ah sí Guardé unas cuantas partes En el proceso Por cualquier cosa Ok Acá lo vamos a dejar Si los que es que Uno Todavía no puedo con el jumpscare del inicio Dos Está un poco alto el sonido Pero ya le bajaré La verdad es que está muy bien Mira Está muy bien Los efectos Lo que sucede Está Está chévere Mantiene la esencia del peruanismo también Mediante los textos Está bien Yo simplemente lo quiero continuar Gracias por ver Eh Ya para el siguiente veré Qué es lo que sucede De más Así que bueno Este mod Lo podrán encontrar En la descripción Por si quieren jugarlo Y bien Así es como lo dejamos También meteré algunos links De las canciones que se escucharon En este mod Y que Probablemente las quite Por temas de copy Ya saben Pero bien Muchas gracias por ver Nos vemos en otro episodio De Tokidoki Pero bien Bye Bye